Conozcamos su sistema de anillos. El sistema de anillos de Saturno es un conjunto de anillos concéntricos y planos que orbitan alrededor del planeta. Se describen de la siguiente manera. Características principales. 1. Composición. Están formados principalmente por hielo de agua y rocas pequeñas. 2. Número de anillos. 7 anillos principales A, B, C, D, E, F, I, G y varios anillos más débiles. 3. Ancho. El sistema de anillos mide unos 420.000 kilómetros de diámetro. 4. Grosor. Varía desde 30 metros hasta 1 kilómetro. 5. Inclinación. Los anillos están inclinados 26.7 grados respecto al ecuador de Saturno. Veamos ahora los anillos principales. 1. Anillo A, el más exterior y brillante. 2. Anillo B, el más ancho y denso. 3. Anillo C, el más delgado y tenue. 4. Anillo D, el más interior y débil. 5. Anillo E, formado por partículas de hielo, procedentes de la luna encélado. 6. Anillo F, estrecho y débil. 7. Anillo G, el más exterior y débil. 7. Brechas y divisiones. 1. Brecha de Cassini, separación entre los anillos A y B. 2. Brecha de Enk, separación dentro del anillo A. 3. División de Killer, separación dentro del anillo A. El sistema de anillos de Saturno es un fenómeno único y fascinante en nuestro sistema solar. 4. Saturno, tiene 146 lunas naturales conocidas, las más importantes son. 1. Titán, el mayor satélite de Saturno y segundo del sistema solar. 5. Posee una atmósfera densa y rica en nitrógeno. 6. Posee un lago de metano y etano líquido en su superficie. 7. Es posible que tenga vida microbiana. 7. Encelado, posee géizards de vapor de agua y hielo en su polo sur. 8. Posee un océano subterráneo, cálido y salado. 9. Es posible que tenga vida en su océano. 10. Su superficie está cubierta de hielo. 11. Rea, es el satélite más denso de Saturno, lo cual sugiere la presencia de rocas. 11. Su superficie está cubierta de cráteres y montañas. Es posible que tenga un océano subterráneo. Su órbita es excéntrica. 3. Mimas, su cráter Herschel, es similar a un ojo gigante. Su superficie está cubierta de cráteres. Tiene una forma elíptica, debido a la gravedad de Saturno. Es posible que tenga un océano subterráneo. 4. Tiene una forma elíptica.